oración para conseguir trabajo señor jesús tú que nos dijiste que no nos aflijamos por nada sino que te lo presentemos en oración hoy te suplico para que yo encuentre un trabajo que realice mi dignidad humana que me provea lo necesario para mi familia un trabajo que me lleve a ti y haga de mi vida un servicio a los demás muéstrame cómo participar de un trabajo que construya una sociedad más justa más fraterna más solidaria y más honesta líbrame de búsquedas egoístas de aceptar trabajos que me corrompan o corrompan a otros de buscar empleos que dificulten mi vida familiar o cristiana quita de mí toda pereza todo orgullo o todo otro desorden de mi naturaleza que dificulte la obtención del trabajo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga